Yessi, Excel y Paul son jóvenes con síndrome de Down. Querían celebrar su mayoría de edad visitando por primera vez un antro de Obregón. Lo que recibieron fue discriminación. El pasado 17 de septiembre a los 13 les negó la entrada debido a su condición. Fue el guardia que no podían entrar y se fue a hablar con otra persona y salió el gerente y que no podían entrar. ¿Y cuál fue la razón? Pues la razón era que porque no sabían cómo se iban a comportar ellos adentro. Iban acompañados de sus hermanas, a quienes sí las invitaron a pasar. O sea, las hermanas sí podían entrar, pero los muchachos no. ¿Por qué? Pero por un motivo le preguntaban. Es que vienen con nosotros, nosotros venimos a cuidar ellos. No. Sin más opciones, se retiraron desilusionados del lugar. Pudieron disfrutar su cumpleaños en otro antro, pero no borró el mal sabor de boca. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI, en pleno año 2022, que decimos que somos una sociedad incluyente, que respetamos los derechos de todas las personas, sigan sucediendo este tipo de cosas? Al final, estos jóvenes también tienen derecho de divertirse. Con ayuda de sus familias y de la Escuela Don Obregón, Jessy, Axel y Paul han sabido enfrentar situaciones similares, pues no es la primera vez que sufren discriminación. Gracias a Dios, porque sí había tenido problemas con otros vecinos, pero no a ese grado así de esa discriminación tan fea. La Asociación Nacional Activa TEC se enteró e inició una campaña online de colecta de firmas para que intervenga el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Se requieren 1.400 firmas, de las cuales llevan 1.159. Con esta campaña queremos que se respeten los derechos, que se pida una disculpa y que la CONAPRED se haga cargo y que meta las manos en este caso. Al final, la CONAPRED es la que va a ver cuáles van a ser las consecuencias y qué va a ser lo que se puede lograr. Con edición de Dago Castillo, Luis Fernando Flores, Mega Noticias.